La mañana de este martes se registró un crimen pasional en la región 101. El cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida al interior de su domicilio. Datos preliminares indican que le dieron muerte con un martillo. Asimismo, el homicida dejó un mensaje en la pared de la vivienda. La víctima fue identificada como Ana Laura Marín Espinosa, de aproximadamente 30 años de edad. Josefa Morales Calva, directora de servicios periciales, dio datos preliminares de los hechos. Al parecer su nombre es Ana Laura Marín Espinosa, aproximadamente de 30 años de edad. Esta mujer se le encuentra con cinco lesiones en el área de la cabeza, que se van a hacer el estudio de necropsia, podemos establecer de manera determinante cuántas son. Las lesiones que presenta son cortocontusas y es lo único que tenemos por el momento. Se encontró acostada sobre la cama con manchas hemáticas ahí sobre el colchón y se encontró una leyenda en la pared. Al parecer fue escrita por el presunto, pero bueno, esto se dará a conocer más adelante. Es lo que tenemos por el momento. Ya en el estudio de necropsia ya podemos determinar exactamente cuál fue la causa de muertos, pero toda punta que es derivado de los golpes de las lesiones que se obtuvieron en la cabeza. Según las primeras investigaciones, el esposo de Laura Oxisa, de nombre Jesús Antonio Pasos Pérez, es el principal sospechoso, mismo que está siendo ubicado por la Policía Judicial, pues se encuentra prófugo. Informó para Notivisión, Alejandro García.